¿Será cierto que Katy Perry posiblemente esté embarazada de Orlando Bloom? Además, piden que bajen el video de Cuatro Babies de Maluma porque promueve el machismo. Esto y muchos chismes más aquí en Chismelicioso. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. Yo soy Vivian Fabiola aquí con Mario Perea. Mario. Fabi, como siempre un gustazo poder saludarte. Igualmente. Estar aquí el chisme se pone bueno. Hay mucha tela de dónde cortar el día de hoy. Hay muchos huevos que freír. Tengo hambre. Pero bueno, vamos a comenzar con los chismes de esta semana. Y el primer chisme viene de la cuenta de Instagram Anams23 y dice ¿Es cierto que van a eliminar la canción Cuatro Babies de Maluma? Un saludo a toda la gente de Instagram. ¿Quién nos sigue? Mario, ok, tú y yo estábamos viendo... Tengo cuatro babies. Tengo cuatro babies. Ok, ¿so a Maluma le gusta de cuatro novias? Explícanos. Esa es la canción. Está medio intensa. En sí, bueno, Ana dice, tengo cuatro babies. Dos son casadas. Una soltera y la otra medio psycho. Ok. Pero eso sí, dicen que lo atienden muy bien sexualmente. Lo que así lo dice la canción. Lo atienden muy bien. Eso sí, quieren ir a los mejores hoteles. Quieren ir a los mejores carros. Así dice la canción. Ok, mira, yo estaba escuchando la canción y sí, está poquito subidita de tono. Habla de muchas cosas. Y bueno, sí, habla que las mujeres lo complacen. ¿Tú cuál eres? ¿De las cuatro? Ay, no sé. ¿Las casadas, la soltera o la loquita? Ay, no sé. Ay, la psycho. Yo la psycho porque estaba viendo el video y estaba así como... Ay, Maluma. No lo puedo creer. Tengo que ser bien sincera. Después de que Maluma dijo eso de Bolivia, de que nunca regresaría porque el lugar que no estaba como a sus estándares de vida o lo que sea, desde ahí me he perdido un poco, pero no quiere decir que por eso lo voy a querer, pues, fusilar por este video. No se me hace tan grave la cosa. No, yo, ok, mira, yo pienso que la gente hoy en día está tan sensible, o sea... ¿O no tiene nada que hacer? No, 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 lo que pasa es que la gente sobre analiza las cosas. Ya sabemos, una persona como Maluma, una persona, disculpen que mete a Justin Bieber en esto, pero ¿qué más esperemos de estos artistas que son guapos, son esto? Van a cantar de este tipo de cosas, que tengo una por aquí, que una por acá, que una atrás, que una adelante, whatever. Entonces, sale esta canción, a mí me gusta la canción, a mí me gusta el rap. El ritmo. El ritmo, y lo admito, sí, alguna de las letras digo, ¿cómo que dijo eso? Porque ya ves que colabora con otros raperos también, o artistas urbanos. Entonces, aquí lo que la gente está diciendo es que está como que ofendiendo a las mujeres, que las mujeres solo son buenas para complacer al hombre sexualmente. Como un objeto sexual, exactamente. Sí, y también hablan mucho de la manera que salen las chicas en el video, unas, ah, las sombras muy sexy, lo hemos visto en miles de videos musicales. Yo me pregunto, exacto, ahí iba yo. O sea, lo mismo. No solamente ese video, o sea, la mayor parte de los videos donde salen muchachas muy sexys, hoy vas a entrevistar a Pitbull, digo, ¿cuántos videos no ha salido, sacado Pitbull en donde... Pura chica. Bellísima. Y pura chica en tanga, en calzoncito. Exacto, ni una como muy profesional. No, y ninguna que esté feita, ninguna que esté, discúlpenme, pero así son los videos musicales. O sea, entonces yo digo, no es para tanto, pero aparentemente la fuente de change.org ya pues han comenzado esta petición y creo que ya han firmado... Cuatro. No, ¿cómo que cuatro? ¿Cuatro peticiones? ¿En serio? Son cuatro las peticiones que hasta el momento se han firmado, según lo que dice CNN. Entonces, lo que yo me pregunto, bueno, pues primero hay que jalar más gente y otra es, yo creo que hay cosas más importantes que hacer, que poner tanta atención en un video de Maluma, de verdad. Y yo lo que me pregunto, ¿estamos siendo doble moral cuando a la hora decimos, ¿por qué están diciendo así de la mujer? Hay un, recuerdo que hay una canción que tiene Romeo Santos que también es muy popular que se llama Debate de Cuatro, en donde hay cuatro hombres que se están peleando por una mujer. Ahí, ¿por qué nadie brincó? Ahí, ¿cómo? ¿Cómo es que se están peleando cuatro hombres por una mujer? ¡Qué mal! O sea, ¿cómo se deja una mujer que la corteja en cuatro hombres? ¿Por qué vamos a hacer doble moral? Nos gusta la igualidad, pues la igualdad, ya se me acuerdo. Igualdad entre los dos sexos, que es lo mismo, chicos. Dejen de sobreanalizar las cosas y bueno, Maluma no ha hablado al respecto. Tú y yo sabemos que el mejor calladito se ve más bonito. Sí, disfrutando, sigue llenando los conciertos, parece que son... Sigue llenando conciertos y él mandó un tweet donde dice, Nada va a cortar mis alas, seguiré volando y mucho más alto. Y pues en realidad, sí, él es el top artista. Ahorita todo el mundo está hablando de él, todo el mundo lo está tocando. Y bueno, él siguió el Twitter con un post en Instagram, donde pone una foto con su mami y dice, mi baby. Y le da un besito. Exacto, ahí como que queriendo desminuir un poco la cosa que la reina es su mamá. La reina, exactamente. Así que como demostrándole, tengo y siempre él ha demostrado tener el respeto a la tía, a la mamá. Así que pienso que todos debemos de calmarnos. Creo que sí. No, como tú lo acabas de mencionar, hace ratito, sobreanalizar como que tal de más. Hay que poner atención en otras cosas que de verdad valen la pena y que en vez de estar criticando ese tipo de videos, ver cómo podemos ayudar a que las mujeres sigan siendo profesionales, sigan creciendo. Que no, que demos un buen ejemplo de que las mujeres somos trabajadoras, que somos más que simplemente un cuerpo y no sé. Y lamentablemente, si un video de Maluma te define a ti como mujer, creo que hay que ir a tomar un poco de terapia. Así es. Entonces, por lo tanto, el chisme de que quieren que bajen el video musical de Maluma es completamente cierto. De que lo van a bajar, lo dudo. Bueno, y este otro chisme nos dice así. Taylor Swift y Tom Hiddleston regresarán durante la época navideña. Hashtag chisme delicioso. Y por supuesto, la Navidad es bella. Chao. Oye, honestamente, si no tienes un Santa Claus, lo primero que vas a hacer para la época navideña es buscarte tu Santa Claus. Sí, para poderte sentar aquí en la pierna. Bueno, no, para eso. ¿Cómo te has portado? Para que te den regalos. Por eso también. Honestamente. ¿Qué chica? Bueno, ahora, estamos honestos. ¿Ves por qué luego dice Maluma que le gusta, que le anden los carros para pagarle lo mejor en los teles? Pues sí me gustan los coches y me gustan los vestidos. Así que si alguien me quiere regalar un regalito de Navidad. No, 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 pero en serio, supuestamente el chisme ahorita por todo Hollywood es que Taylor Swift va a regresar o ya regresó o está regresando con Tom para esta época navideña, para tener a alguien con quien apapacharte. Y sobre todo porque captaron una foto bastante cómica en donde él se veía como que fue a hacer ejercicio en la mañana y algún fotógrafo paparazzi lo vio pasando y en eso vio ahí a Taylor Swift diciendole, Tom, ¿qué onda, chiquito? ¿Quieres al pan? Todavía te quiero. Sí, era como un arte en la calle, una pintura. Súper cómico, pero no nomás por eso quiere decir que regresen. Aunque, chicos, recordemos que hace dos meses habíamos hablado de que Tom y Taylor aparentemente todavía siguen amigos. Aunque sí terminaron, pero ellos supuestamente siguen texteando, hablándose. No sé, imagínate una reconciliación. Sería como la explosión del 2017 después de tanta controversia con ella. Yo digo que ya con el friecito que está haciendo ahora en invierno, ¿cómo que bien hace falta un amigo? Un amigo, ¿necesita alguien que le haga su chocolatito caliente? Sí, pero bueno, en sí no hay nada de evidencias, así que vamos a tener que decir que el rumor de que Taylor y Tom van a regresar a esa época navideña es falso. Y la próxima chismeliciosa, Ariadna Lobo, pregunta, para mí está confirmadísimo que Katie está embarazada, pero se los dejo a los expertos. ¿Qué creen ustedes? Hashtag chismelicioso. Ok, vamos a explicarles... Candente la cosa. Candente, ¿de dónde surgió? ¿Tú viste el video hace algunas semanas? Me tocó verlo. El anillo de Katie. Sí, también, fíjate que lo estuve buscando y me costó mucho para encontrarlo, pero sí, y es bien rápido el video en donde... Básicamente le hace así a los paparazzi. Estilo, la mujer como, mira, una araña. Miren, pero hubiera podido ser, no sé, es un nuevo anillito de la Forever 21, no sé. Entonces, todo el mundo dice, oh my gosh, Katie Paul es de casa con Orlando Bloom, está comprometida. No surgió nada después de eso, pero ahora se pregunta a todo el mundo si está esperando bebé. ¿Y todo por qué? Vamos a ver el video. Ok, vamos a ver. Gracias, muchas gracias. Se acabó. Ok, si alguien me agarra, a ver, súbele, María, súbele, y hace así, lo primero que yo quito esto, no me andes tocando. Y sobre todo en esta época, acabas de pasar el día de la acción de gracias así como que el pavo. Oh my gosh, no, en serio. Cuando me agarran a mí, me da un coraje, no me toques la panza, al menos que estuviera súper delgadita y digo, bueno, no hay panza, tócame todo lo que quieras, pero no, porque tengo la hojita, así que si alguien me toca, como que me ofendo. No, así digo, haga sájate que hay lodo. No, yo me ofendo, yo digo, no me toques. Entonces, bueno, sí, ahí vimos el video. Yo digo que la única razón por qué la agarraría es porque hay bebé ahí. Exacto, y yo creo que entre tantas cosas no lo hizo una vez. Una vez así como que buena onda. Ajá, como, ay, te duele la panza. Y me hizo como que varias veces diciendo, chiquitín, nos trajiste el, traes la torta bajo el brazo, como decimos los mexicanos. Ok. Así decimos los mexicanos, como que trae la torta bajo el brazo, o sea, que trae algunas bendiciones y cosas por ahí cuando sale un bebé. Es lo que dice. Ok, y también digo, si anduvieran sus días, no, no, espérame, espérame, Mario. Le dio masajeo para que no le dieran este dolor. No, más abajo. O sea, si anduvieras el dolor es más abajo, no sacar risa. Yo no sé. Pero bueno, chicas, mejor ustedes déjenme saber. Honestamente, si te agarran la pancita, si te ofendes, le quitas la mano al novio, o te gusta. O dicen, dale, dale. No sé. Pero bueno, por lo tanto, bueno, afortunadamente, yo tengo que decir que el chiste de que Katy Perry está embarazada, yo digo que es cierto. Y que solo es cuestión de tiempo para que lo den a conocer y que la pancita se haga yo creo. Vamos a esperar. Pero bueno, chicos, hemos llegado al final de otro episodio de El Chiste Melicioso, muy divertido. Por cierto, pero ustedes déjenme saber qué opinan. Katy Perry embarazada, que no me toque la panza. Comenten debajo, asegúrense de seguirnos en las redes sociales, arroba Vivian Fabiola B en todo. Arroba Mario Perea en Twitter y arroba Mario Perea en Snapchat e Instagram. Y yo sí quiero saber, ¿ustedes se les hizo ofensivo ese video de Maluma? Ah, yo sé. Comenten debajo y nos vemos el próximo viernes. ¡Bye! Pero no se vayan, hagan clic a la izquierda para ver si Liam Payne no es el papá del bebé de Cheryl. O a la derecha para ver si Maluma adoptó a una niña mexicana. Y suscríbanse a Clever TV.